En 2014, el periodista Pablo Conde tuvo que entrevistar a personas mayores que habían perdido todos sus ahorros tras ser estafados por la venta de acciones preferentes. Aquello fue el germen de este cómic, Miguel Ángel de la Guarda. El protagonista del cómic es directamente un empleado que vendía acciones preferentes en una caja de ahorros y que estafó a cientos de jubilados. Cuando comienza la historia del cómic, vemos que este personaje, que se llama Miguel Ángel, está en la calle porque perdió su trabajo por esto que hizo, perdió también su piso porque ya no tiene dinero para pagar el alquiler y se ve en la calle. ¿Y qué hace cuando se ve en la calle? Pues recurrir a lo único que sabe hacer, que es engañar a los demás. Entonces conoce a una mujer que se llama Milagros, que es una anciana adorable, maravillosa, que es muy inocente, es muy creyente, y Miguel Ángel se aprovecha de ella y lo hace haciéndole pensar que él es su ángel de la guarda. La historia, dibujada por Fran Iglesias Periáñez, está narrada en clave de comedia. Paradójicamente lo conté como una comedia, porque aunque sea una situación dramática, creo que a veces la comedia también nos ayuda a llegar a los dramas, incluso a llegar mejor, porque es un formato más atractivo para la gente y mientras te pasas un buen rato, pues puedes reflexionar sobre algunos temas. Este cómic predica con el ejemplo, ya que dona dos euros de su precio a la ONG del Padre Ángel, mensajeros de la par. Tienen un programa de ayuda específica a personas que están en situación de soledad, se llama el teléfono dorado, y ese teléfono presta compañía y ayuda a personas que necesitan compañía, que están solas. El cómic se puede comprar en algunas tiendas, aquí en Toledo se puede comprar en Vamos a Montar un Circo, en el espacio donde lo presentamos, también en Papelería Santa Bárbara, y luego sobre todo a través de la página web miguelangeldelaguarda.com, aquí se puede comprar desde cualquier punto de España. Una historia con referentes cinematográficos que Pablo, que además es guionista, ha escrito para ser llevada también a la gran pantalla. Qué bello es vivir, sobre todo es la gran referencia de este cómic, porque ahora en Navidades necesitamos pensar que esos milagros ocurren de verdad aquí en la Tierra. Y al final lo que decía el cine de Frank Capra es que los milagros los hacen las personas, y yo creo que va un poco de eso este cómic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!